MOA está liquidando en plena temporada con importantes descuentos del 20, 30 y 40%. Lo que llevó puesto es parte justamente de esa colección Invierno 2009 y recordamos la dirección, Centenario Shopping Mall Local 29. Pasamos a otro tema y cumplimos con la pequeña Valentina Hidalgo Ramírez. Les mostramos imágenes de su cumpleaños que se realizó en Corrientes Plaza Hotel. Corazón, corazón, pan triste corazón, alegre y dulce, dulce como un melocotón. Corazón, corazón, pan triste corazón, almita pintadita de ilusión. Pan triste me ha contado que la vida es un don, vivir es divertido si lo haces con amor. Soñar es una fiesta, cantar a viva voz y juntos entregar el corazón. Corazón, corazón, pan triste corazón, alegre y dulce, dulce como un melocotón. Corazón, corazón, pan triste corazón, almita pintadita de ilusión. Corazón, corazón, pan triste corazón, almita pintadita de ilusión. Quien quiera jugar y cantar, que no se quede afuera, le hacemos un lugar. Quien quiera bailar y cantar, que levante la mano, que hoy yo va a comenzar. Corazón, corazón, florista con toda la energía y tu alegría en el corazón. Cantemos todos, todos la melodía, cantando juntos será mucho mejor. Cantemos todos, todos la melodía, cantando juntos será mucho mejor. Está na hora, está na hora, está na hora de brincar. Pula, pula, pole, pole, tricolando sem parar. Da um pulo, vai pra frente, de peixinho vai pra trás. Pequen quiera, con pocas, hallo. Quem quiser brincar com a gente, pode vir, nunca é demais. Ilá, 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 iê. Oh, oh, oh. Ilá, ilá, iê. Oh, oh, oh. Ilá, 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 iê. É a turma da chuta que vai dando o seu valor. Ilá, 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 iê. Oh, oh, oh. Ilá, ilá, iê. Oh, oh, oh. Ilá, 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 iê. ¡Suscríbete al canal!